Hola a mis queridos hermanos alrededor del mundo. Ese gran saludo como cada ocasión, repleto del amor y de esa misericordia de Dios que nos inunde y que nos abrace nuestro Señor en su gran amor. Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de la maravillosa promesa de la oración, milagro del amor de Dios, donde Él se ofrece a estar en medio de nosotros. Cada vez que dos o más hermanos aquí en la tierra nos pongamos de acuerdo para en oración pedir a nuestro Padre. Es bueno que lo sepamos para que cada vez que tengamos la oportunidad podamos reunirnos con ese Jesús que venció la muerte, que resucitó, que vive y que se ha ofrecido a estar en medio de nosotros, de acompañarnos y es Dios quien nos está invitando, hermanos. Es Dios en su insondable misericordia. Es como ese Padre que anhela que su Hijo esté pendiente, que su Hijo esté atento, que su Hijo le demuestre amor, o acaso un Padre de aquí de la tierra no anhela que su Hijo le quiera y que le demuestre amor y que lo abrace y que sepa que es su papá. Fuimos hechos en semejanza a Dios, mis hermanos. Nuestro Señor Jesús también anhela que podamos reunirnos con Él, que podamos verdaderamente creer a Jesús y saber que está en medio de nosotros cada vez que nos reunimos. Qué bonito que nuestro Padre del Cielo se goce de alegría sabiendo que vamos a estar reunidos con frecuencia, con la sola cerreteza y la gran alegría de saber que Jesús, nuestro Dios y Gran Señor, estará en medio de nosotros. En este momento, mis hermanos, pudiéramos hacernos una pregunta. Desde que tenemos conciencia y voluntad hasta nuestros días, cuántas horas, si tuviésemos que dar un total de cada momento que hemos orado con Dios a lo largo de nuestra vida, cuántas horas sumarían o cuántos días o cuántas semanas o cuántos meses. Estamos hablando de Dios, que lo vamos a ver después de la muerte, de la carne, creamos o no creamos para ganarnos un reino, un reino nuevo o para ser lanzados al fuego que nunca se apaga. Y desde acá, desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, hermanos, nuestro propósito es que nos acerquemos a Dios, que luchemos por acercarnos a Dios porque el mundo conspira para que nos apartemos, para que ni siquiera creamos, para que vivamos nuestra vida llena de placeres y de gustos, haciendo lo que nos gusta, nuestra propia voluntad y poniendo de lado, mis hermanos, una vida nueva y eterna prometida por el mismo que nos dio esta de carne, Dios, nuestro Creador. Y muchos decimos creer, pero pocos practicamos su verdad y le agradamos en el amor y haciendo su voluntad. Cuesta, hermanos, cuesta agradar a Dios, pero es que el premio de Dios, solo Dios lo puede dar y es una vida nueva, en espíritu. Seremos como ángeles allá en la presencia de Dios. Como dice la palabra, hay que morir para vivir y lo prometió Jesús. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Hoy, mis queridos hermanos, vamos a meditar un poco y mientras ustedes escuchan, también vayan revisando sus archivos en el cerebro y vayamos autoanalizándonos un acto de conciencia delante de Dios y vamos a hablar hoy acerca de la tentación y todos sabemos que hasta el mismo Señor Jesucristo, siendo Dios, fue tentado tres veces mientras estuvo en el desierto. Y nosotros vamos a ser tentados hasta el último suspiro. Y dijo Dios que este mundo no es el reino de Dios, así que ustedes podrán imaginar quién tiene control sobre este mundo de la tierra. y solamente basta con que nos preguntemos cuánto amor se ve en el mundo entre pueblos, entre hermanos, entre familiares y amigos. Cuánto amor es el que abunda. Y entonces, si no hay amor, entonces es que no está Dios presente, porque Dios es amor. Y es la gran realidad, es el comienzo del fin de los tiempos, los anunciados por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 21 y 22. Vamos a leerlo y vamos a conocer cómo nuestro Señor Jesús dice que será en sus últimos tiempos y cuáles serán las señales de sus tiempos. Vamos a creerle a Dios, mis hermanos, y vamos a luchar por tomarnos muy en serio esa promesa de vida nueva y eterna. Y esa es la razón que queremos que desde acá, desde Creciendo en la Fe, aprendamos a conocer a Jesús. Vamos a acercarnos a Él. Aquí en nuestra página podemos encontrar, hermanos, oraciones que nos van a poner en la presencia de Dios. Meditaciones y sabiduría de vida inspirados en la palabra de Dios. Acuérdense, mis hermanos, que cuesta mucho seguir a Cristo porque es una fuerza perversa que existe allí para apartarnos de Dios. Y como fuimos creados con libertad, que es el libre albedrío, bien lo predicaba San Pablo, que no hagamos un mal uso de esa libertad con la que Dios nos ha creado, porque es una libertad para que podamos, como lo dice, ser libres, pero libres para agradar a Dios y para un día poder entrar en aquel reino nuevo, ya que esta vida la perdimos. Y papá Dios los quiere. Papá Dios quiere que cada uno de nosotros podamos entrar al cielo. Pero, mis hermanos, ¿es como usted dejaría entrar en su casa a cualquiera para que pase la noche o para que viva con usted? Fuimos hechos en semejanza a Dios y el Señor nos quiere allá, pero si nos comportamos en esta vida, según la manera que Él ha estipulado en su santa palabra, que tendríamos que leer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en sus cuatro evangelistas, para conocer esos días de Jesús aquí en la tierra, hasta su ascensión en el cielo, conocer a qué nos invita Jesús cuando leemos el Evangelio y lo meditamos. Allí el Señor nos está diciendo cómo vamos a vivir, cómo tenemos que comportarnos, cómo actuar, cuándo callar, cuándo hablar. Y vamos a leer todo el Nuevo Testamento. Vamos, mis hermanos, vamos a luchar, cuesta, cuesta. Y muchas veces invertimos más tiempo en hacer fortunas, pero aquí en la tierra, que un día tendremos que dejarlas y poco nos preocupa, de verdad, y poco creemos. Y qué pena, hermanos, porque sabemos que es el demonio que nos acecha para que no lo creas. Y es promesa de Dios. Y el tiempo se agota, porque si nos llega el último día y no estamos preparados, pasará como aquellas cinco mujeres despreocupadas, que se les cerró las puertas del cielo. Hermanos, solo medita en la seriedad y en la verdad, en la promesa de Dios. Piensa en Dios y piensa en una invitación de Dios, en un regalo de Dios, en una promesa que es más importante que cualquier otra cosa de las que podemos tener aquí en la tierra. Una vida nueva donde vive Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Con esa fuerza que llegue a los cielos, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Amén. Aleluya. Y justamente, mis hermanos, es la tentación. Pudiéramos decirlo en nuestro lenguaje coloquial, la conchita de mango o de banana que está puesta en el suelo con intención para que alguien caiga. Eso es lo que hace el demonio. Tentarnos con lo que nos puede hacer enojar con Dios y distanciarnos de Dios porque queremos verlo para creer. No queremos creer en lo que escribieron nuestros hermanos de aquellos días de nuestro Señor aquí en la tierra y nos gusta leer mucho y a cualquier autor, pero no queremos leer la vida de Jesús, la santa palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y así es como se parece, pero desde acá queremos decirte que estás invitado para que también tu hermano, tu hermana, joven, que sufres, que estás padeciendo, que sientas que lo pierdes todo, que sientas que Dios te ha abandonado, que sientas que Dios no es bueno. No, no dejes que el demonio también te confunda. Date la oportunidad de acercarte a Cristo y verás qué amoroso es. Lo vas a sentir porque Él se va a dejar sentir. Él no se niega a un corazón que lo clama con amor arrepentido. Busca a Cristo, vas a encontrar paz en medio del tormento. Porque si lo peor que nos puede pasar es morir, pero es la muerte justo ese paso para encontrarnos con Cristo. ¿A qué vamos a temer si podemos tener una vida nueva? Cuesta comprenderlo porque nos aferramos a esta vida, porque no creemos a Cristo, su promesa. Porque no meditamos, porque nunca nos enseñaron, porque van dos mil años donde todos queremos vivir a nuestra manera y poco nos importa lo de Cristo. Hermanos míos, hoy mira en tu corazón si puedes percatarte de las tentaciones que tienes delante de ti, que son justamente para que caigas en contradicción con Dios y el demonio se goza de que un alma más fue engañada y fue apartada de la fidelidad y del amor y de la honestidad y de la familia y del respeto, de la honestidad, de la decencia, de ese acuerdo con Dios, de amar y amar y ser misericordiosos. Vamos a ser tentados cada uno de nuestros días, a cada instante y cada palabra innecesaria de cada una de ellas tendremos que rendir cuenta delante del juicio de Dios, por cada palabra y de la palabra innecesaria que haya salido de nuestra boca. Hermanos, vamos a procurar al menos intentar y luchar por lograrlo, el vivir esta vida haciendo el mayor de nuestros esfuerzos por agradar a Dios. y sigue buscando en tu cada día cuántas tentaciones tienes y quizás te preguntarás pero a qué te refieres con esas tentaciones. Vamos a hablarlo quizás en un lenguaje más claro. Te estás fijando en la mujer de tu prójimo, te estás fijando en una mujer comprometida, quizás te lleve a calumniar, te lleve a ser aptos indebidos por lograr tu cometido, por fijarte en una mujer que ya es de otro. Dice la palabra, no desearás a la mujer de tu prójimo. Igual pudiéramos decir con las chicas, ¿está usted interesada en un hombre casado? ¿Está usted interesada en causar un trauma y un dolor a esos hijos por ser la responsable de una separación? ¿Usted sabe que tendrá que rendir cuenta delante de Dios? Pero claro, muchas veces hoy es más rico el placer, no puedo dejar, no puedo vivir sin él. Además me mantiene. Y la promesa de Dios que quede por allá en el clóset en algún día podré. Y ojalá que tengamos vida para que entonces, si es la voluntad de Dios, podamos tener la disposición de seguir luchando por agradarlo, por reconocerlo, al menos por reconocerlo. Reconocer que aunque hacemos lo que queremos, quizás muchas veces hacemos cosas que no agradan a Dios, pero que lo sepamos, que pidamos perdón al menos, porque es una lucha, es una lucha por salvarnos, por vivir según la ley de Dios. Y nosotros somos así, porque sus hijos tienen que hacer lo que papá y mamá dicen. Y mientras vivo bajo mi techo se hace aquí lo que yo digo. ¿O acaso no somos así los seres humanos? Y pretendemos que papá Dios entonces lo haga a nuestra manera. ¿Se dan cuenta cómo somos nosotros? Soberbios delante de Dios, tentando a Dios. Pero cuando una desgracia nos invade, ahí sí nos volvemos humildes. Así con esa carita de corderito manso, suplicando perdón y compasión a Dios. Y Dios es tan bueno que muchas veces la tiene, y cuando no la tiene es porque hay algo mejor para esa alma. Si es que ve corazón arrepentido, si es que ve un corazón que realmente pudo reconocer que Dios existe, y que hay arrepentimiento. Y la tentación es cuando usted peca de usurero, si es un negociante y se aprovecha, y cobra más de lo justo, la vida también le cobrará. Y pecamos cuando nos llenamos de soberbia aquí en medio de los hombres, cuando nos engrandecemos aquí en medio de los hombres. Porque dijo Jesús, que esos serán humillados allá delante de nuestro Padre. Y dijo el Señor, que no robes y que no mates y que no mientas y que no difames. Que no vayas en la vida envidiando. Que hagas el bien, que no dejes de hacer el bien, porque el no haberlo hecho también es un pecado delante de Dios. Porque ese es Dios que nos da la oportunidad de demostrar que creemos en Dios. Y ese bien lo puso Dios para ver si de verdad lo vamos a hacer. Las cosas no ocurren por casualidad. El plan de Dios es muy perfecto. Y así como se va a encontrar un mendigo o una situación en la que tenga que ayudar a un hermano, si es que lo hace, hágalo con amor, porque si no lo hace con amor, aunque desembolse el dinero, entonces delante de Dios no tendrá valor, porque lo que no se hace con amor delante de Dios, es como que si no lo hicimos. Ahora nuestra cruz es justamente luchar con cada una de esas tentaciones. Porque entonces quizá la cruz puede ponerse que sea superar un dolor, una tristeza, una enfermedad, cuando el alma es terca. Dios no es catima con recursos para hacernos tomar conciencia de que es Él el que nos habla. Y parece que en el dolor es cuando la carne se humilla y entonces el alma se acerca a Dios. Y es el dolor el que nos hace reflexionar y cambiar y los golpes de la vida y las experiencias. ¿Cuántos adolescentes aprenden después que quedan en una silla de rueda? ¿O cuántos hombres aprenden cuánto vale a la esposa después que la perdieron? ¿O cuántas mujeres prefirieron la chequera del otro y dejaron al marido al que era el amor verdadero? Y así somos tentados día a día a robar, a mentir, a salirnos con la nuestra y creernos según el mundo de los hombres listos. ¡Qué listo fui! A mí nadie me tomó el pelo, a mí nadie me embromó porque yo soy el más listo de todos. ¿Y a Dios dónde lo dejamos? ¿O es que ustedes creen que Dios no lo ve todo? Hermanos, una vez más, llegamos a la conclusión de que nos falta verdaderamente creer en la promesa de Jesús y ese es el temor de Dios, no que Dios sea malo, no que Dios sea el que nos castiga, no. El temor a Dios es ese temor a perder esa promesa y el día que estemos delante de Cristo en ese juicio final, ver aquel paraíso y saber que será un fuego eterno el que nos espera porque en vida no supimos creer, ni siquiera quisimos vivir a la manera de Cristo y no amamos y no fuimos capaces de perdonar y no fuimos capaces de abrazar a aquella persona a la que grité, a la que ofendió, a la que me insultó, a la que me agotó, a la que tantas veces advertí, pero me volvió a herir. ¿Qué importa tantas veces si dijo nuestro Señor Jesucristo, no os digo siete veces, sino hasta setenta veces siete, que en hebreo significaba siempre. nos falta creer en esa vida nueva y podemos hermanos testificar cuando lo hacemos con amor, que Cristo se manifiesta cuando lo buscamos, cuando leemos el Evangelio, cuando meditamos la palabra de Dios, cuando leemos el Nuevo Evangelio, el Nuevo Testamento, cuando conocemos la historia de la creación y comprendemos que Jesús es ese Mesías anunciado por nuestro Padre para perdonarnos y devolvernos la vida y ocurrió y hoy estamos esperando nosotros después de esta vida nacer en aquella que fue lo que dijo nuestro Señor. Pero ¿cuántos nos preparamos para ese viaje? Es el viaje más importante de todos. Nuestra vida aquí en la tierra no es más que un pasaje es una vacación es un peregrinar nuestro destino final está en la casa de nuestro Padre ya en el Reino de los Cielos vamos a luchar por creerlo vamos a meditarlo vamos a repetirlo cada uno de nuestros días mi destino final es entrar en la casa del Padre y vivir eternamente en una paz eterna en una vida eterna sin más dolor sin más llanto sin más tristeza sin más enfermedad sin más muerte hermano es una verdad al menos intenta conocer a Cristo para que conociéndolo puedas sentirlo y allí encuentres por gracia de Dios ser transformado y transformada cuando decimos gloria a Dios amén amén mis hermanos y glorifica a Dios en todo tiempo y en todo momento sea para nuestro Padre Dios y Señor todo honor y toda gloria por siempre amén aleluya gracias mis hermanos gracias por su tiempo y por su deseo de seguir a Cristo y recuérdense que si estás escuchando esto no es casualidad es Dios dándote una oportunidad de que escuches ese llamado y Él usa todos estos medios para hablarnos el día que conozcas a Cristo podrás comprender que este solo video es una llamada para que tú busques a Cristo intenta hablar con Dios con las oraciones que podrás encontrar aquí en Creciendo en la Fe el canal de Dios en Youtube donde de una manera sencilla aprendemos a interpretar el Evangelio y la voluntad de Dios mis hermanos vamos a luchar vamos a luchar fuerte por agradar a Dios y vamos a luchar fuerte por poder creer para que creyendo entonces tengamos el interés de sacrificar muchas cosas que no están bien y que sabemos que no están bien y que al final llevan un karma y que generan un castigo vamos a pedirle al Señor Dios nuestro Dios que nos ayude y que nos dé fuerza sabiduría discernimiento para que no sigamos siendo confundidos para que seamos sinceros honestos fieles misericordiosos nobles amorosos ese amor bueno ese amor de Dios y de hermano vamos a aclamar a Dios que nos bendiga en este momento y cada uno de nuestros días bendícenos bendícenos Señor Dios te pedimos a ti que eres esa fuerza que nos mueve ese amor ese amor que nos restaura esa luz que nos devuelve la esperanza que desde el cielo sobre nosotros descienda esa misericordia divina y sus santas bendiciones que nosotros confiados y con amor recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias mis hermanos gracias porque el amor de Dios nos toca y nos envuelve hasta una próxima entrega les pido que seamos también portadores de la verdad evangelizadores vamos a compartir estos mensajes y vamos a escuchar con aquellos amigos también y vamos a escucharlos en familia y vamos a meditar y vamos a comenzar a leer la palabra de Dios no te preocupes el cómo ya tú verás las grandes maravillas que Dios hará en ti no tengas pena solamente agarra la Biblia y aunque te cueste no la dejes resiste dice la palabra aférrate a Dios resiste al demonio y este huirá de ti gracias mis hermanos y que el Señor nos siga guiando en este camino difícil y estrecho que nos lleva al cielo amén y que la palabra